El presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Laroviedo, nos comentó acerca de la visita que realizó a la Sedatu en la capital potosina. Bueno, el día de ayer estuvimos en la Sedatu, donde se llevó el programa de vivienda. A nosotros, de 200 acciones que habíamos propuesto, solamente nos autorizaron 44. Pero más sin embargo, no nos hemos detenido, nosotros hemos dejado el ingreso de toda la documentación de las personas que lo solicitaron. Porque sabemos que en una reasignación que pudiera haber, nosotros ya estamos ahí con esos documentos ingresados. La Sedatu, obviamente, fue muy clara de que muchas de las veces hay reasignación de recursos y más vale tener papelería adentro que estando afuera. Porque no nos llamarían ya, solamente tomarían de lo que estuviera. Y los municipios que tengan propuestas de las acciones que se requieran, pues bueno, les darían salida como prioridad. Bueno, pues estuvimos precisamente viendo la posibilidad. Tenemos ahorita otro proyecto de ir a la Sede Sol, también para ver lo de piso firme. Y pues bueno, acciones que nosotros dentro del municipio, ahorita estamos ya casi a punto de que lo de hábitat ya no lo palomean. De la CEGE tenemos ya la escuela Julián Carrillo aprobada. Hola, obviamente nada más nos falta pasar lo que es otra de las dependencias que ellos les requieren. Pero consideramos que no va a haber ya mayor problema. Estamos muy avanzados, ya en cualquier rato Ciudad Fernández va a dar el detonante en el arranque de varias obras que ya tenemos para este ejercicio. Así es que por si pensaban que no estábamos ahorita muy tranquilos, esperen. Yo creo que esto ya no tarda en que ahora sí se va a ver un gran movimiento en nuestro municipio. Todas las acciones que nosotros es lo que les decimos. O sea, no hemos arrancado por falta de voluntad. Recurso ya tenemos una parte. O sea, ya tenemos parte del recurso. Pero mientras no nos marquen las reglas de operación y nos digan arranquen, no lo podemos hacer. O sea, también ahí son riesgos que no queremos correr. Anteriormente las reglas han cambiado. Yo recuerdo cuando hace años yo fui coordinador de desarrollo social. Nosotros inclusive le podíamos decir a alguien, oye, pues empieza la obra y una vez que liberen el recurso te pago. Hoy las reglas han cambiado y nosotros tenemos que respetarlas. Porque si no, pues los del problema vamos a ser en un futuro nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.